Es muy tarde, no lo piensas, en nada justifica tu presencia, si los símbolos se cierran. Es muy grave, no es correcto, me denigra, yo me siento enfermo, me traicionas, me impacientas. ¿Qué voy a hacer si es lunes otra vez? Antes que me niegues el instante oportuno y las razones que motivan mi existencia. Buscaré la puerta entre las ruinas de una vida tuas cajera, al final nadie me espera. ¿Qué voy a hacer si es lunes otra vez? ¿Qué voy a hacer si es lunes otra vez? Vuelve a empezar, no va a cambiar. ¿Qué voy a hacer si es lunes otra vez? ¿Qué voy a hacer si es lunes otra vez? Vuelve a empezar. ¿Qué voy a hacer si es lunes otra vez? ¡No, no, no! ¿Qué voy a hacer si es lunes otra vez? Gracias por ver el video.